Mira como se ve el agua caer por el risco al dedo. ¿Qué risco? Por allá se ve como plateado, desde aquí ven. Sí, desde aquí lo veo también. Que le da el sol y parece como si fuera una metadata. Y en el tejado de José María cae ahí a chorros. ¿Lo ves? Sí. En la nave, en la parte de la nave. Por si se ha caído agua ahí. Todo lo que se ha dejado se juntará ahí y le falta el canalón, la canalera.